Bueno, pues hoy os dejo el entrenamiento de femoral, ¿vale? Vamos a empezar con un femoral tumbado con rebote, ¿vale? Llevamos arriba, rebotamos y bajamos. Hacemos tres series de entre 12 y 15 repeticiones, ¿vale? Las que aguantamos mínimo 12, máximo 15. El peso que nos nos permita llegar a esas repeticiones. Pues el segundo ejercicio va a ser femoral tumbado. también pero le hacemos con resistencia subimos con el peso de la máquina y bajamos poniendo resistencia un compañero vale que nos ayude hacemos tres series de 12 repeticiones vamos con el tercer ejercicio femoral tumbado a una pierna pero giramos el talón hacia adentro para trabajar la parte exterior del femoral vale le hacemos tres series de 15 12 y 12 repeticiones este ejercicio la verdad es que le odio pero me encanta porque muy efectivo trabaja toda la parte del glúteo y el femoral vale como veis es el femoral tumbado pero levantando desde la rodilla hasta la cadera vale vamos a hacer tres series de 15 repeticiones aquí vamos a hacer femoral de pie normal vale hacemos cuatro series de 15 15 12 y 12 el femoral normal de toda la vida vale pasamos al femoral sentado vale como veis estamos haciendo femoral normal hacemos 25 y luego hacemos 10 bajamos y con una subida lenta vale hacemos tres series vamos a empezar 프로 Ahora hacemos femoral sentado a una pierna también girando el talón hacia adentro para trabajar la parte exterior de la pierna, ¿vale? Vamos a hacer tres series de 15 repeticiones con cada pierna. Ahora pasamos ya a trabajar el glúteo, ¿vale? Vamos a hacer 4 de 25 echándonos para adelante, inclinándonos un poquito para trabajar más el glúteo mayor, ¿vale? Y ahora le hacemos, para la parte de dentro de la pierna, hacemos también 4 de 25. Este ejercicio me gusta mucho, ¿vale? Trabaja muy bien el glúteo. Podemos trabajarle bien para cuádrices o bien para glúteo y femoral. Si nos inclinamos hacia atrás, echando el culete hacia atrás y la fuerza con el talón, vamos a trabajar el glúteo, que es en este caso lo que estamos haciendo, trabajando el glúteo, ¿vale? Trabajamos 4 de 25 con cada pierna. Gracias. Y para terminar, en un entrenamiento de femoral y glúteo, nunca nos puede faltar el peso muerto, ¿vale? El peso muerto es muy efectivo para lo que es la parte del glúteo y la inserción con el isquiotibial, ¿vale? Vamos a hacer 4 de 15 repeticiones, ¿vale? Y con esto concluimos el entrenamiento de hoy de femoral. Espero que os guste y si me dais a me gusta, pues muchísimas gracias. Gracias y nos vemos en el siguiente entrenamiento. Ya sabéis que tengo que hacerlo así porque no quiero que YouTube me corte los vídeos que hago para vosotros con la música, ¿vale? Si lo hago en casa, puedo quitar la música, pero si voy a un gimnasio, pues tengo que hacerla con la música del gimnasio. Besitos.